Este no es el vídeo que me gustaría subir hoy, evidentemente me gustaría subir un vídeo directamente jugando con el balístico y ya está, pero no ha sido así, en este vídeo vais a ver por qué no ha sido así y por qué no va a ser así Bueno señores, os pongo al día para que no lo sepa, ayer salió el balístico y como no, pues Blacos4 ha hecho una de las suyas y en vez de hacerlo en el pase de batalla como estaban haciendo con todas las armas, te lo meten en suministros junto al loku y otras dos mierdas de armas que también las tengo, que no sé cuáles son, te lo meten en suministros de pago como en Black Ops 3 Pues nada, os imaginéis lo que ha pasado, viendo el título, viendo mi cara y todo En Black Ops 3 me gasté 350€ y al final lo conseguí, hubo un montón de gente que me ayudó para conseguirlo Yo puse también bastante dinero y redondeo en 350€ o en 300€ me gasté Me he gastado 400€ y no me ha salido Me he gastado 400€ de mi bolsillo y de un par de donaciones de suscriptores y no me ha salido No voy a meter más dinero, me cago en jugar a la Play Os dejo este vídeo, mirad lo desgraciado que soy y ya está señores Si alguien quiere aportar algo para que abra suministros, como hizo algún suscriptor en Black Ops 3, alguien que se lo pueda permitir Dejo en la descripción mi Paypal Conforme haya X, lo que sea de dinero, 10€, compro 4 suministros, lo abro Yo no vuelvo a jugar a la Play hasta que no tenga el balístico Es una mierda señores O sea, yo desde que salió este juego lo único que esperaba era este día Esperaba este día Solamente había abierto un suministro de los normales Tenía 360 suministros para el día en el que saliera el balístico Tener un montón, intentar sacármelo gratis ¿Crees que el juego me va a dejar sacármelo gratis? 360 suministros más 400€ si no me sale Y me salen todas las armas menos la que me tiene que salir En fin, esto es lamentable Os dejo con el vídeo para no alargarme más Y nada, gracias a todos y hasta la próxima, chao Puesto una camiseta un poquito más anchada, ¿no? Porque estoy acojonado O sea, estoy de verdad acojonado Estoy acojonado, tío 92% y tengo un nudo aquí en el estómago que te cagas Tengo un puto nudo en el estómago que te cagas Pero tengo miedo, tío Me han dicho que el balístico está en los suministros, tío Es que me río por no llorar, tío Me río por no llorar porque en los 350 suministros que tengo No me va a salir De verdad, señores, que tengo malestar, ¿eh? Tengo un puto nudo aquí en el estómago Que me va a pasar hasta algo, tío Voy a tener mi tomajado de la suerte por aquí cerca Instalado, nano Instalado Instalado Vamos ahí, joder Vamos ahí, hostia Vamos a ver qué mierdas han metido aquí Joder Me vais a ver alegre pero a la vez triste Porque cuando tenga que meter 300€ otra vez No voy a estar tan alegre ¿Sabes? ¡Dios! Todo esto puede tocar el mercado negro, tío ¿En serio? ¡Ah! Me han timado Vamos a abrir suministros Me han timado, señores Que habrá alguien Yo creo que poca gente habrá que tenga más suministros que yo Solamente he abierto un suministro Uno No he abierto más, tío Y todos los que tengo eran para este puto día Esto es una mierda, tío Me voy a fundir todos los suministros para nada A la mierda Vale, abrí suministros, tío Abrí suministros nano para nada Ah, pues sí que salen cosas nuevas Eso es nuevo Eso es nuevo Ya me estoy poniendo nervioso, tío ¡A por ellos! Los de pago sí que te salen tres cositas Claro, pero ¿por qué? Porque... ¡Taca, ta, ta, ta! ¡Taca, ta, ta, ta! ¡Venga! ¡Que se gaste esta mierda ya, por favor! Vamos a meter ya pasta de verdad nano a esto, tío Vamos a meter pasta nano Y a dejarlo de tonterías, tío ¿Te imaginas que estaba aquí? Ah, casi, sí, Yesone, casi, casi está Uy, Yesone, casi te toca Vale, pues, bueno Bien, mentalista, tío Francisco, joder, tío Esta caja va en honor a mentalista Segunda vez que me dona para comprarme algo nuevo Va a donar 25 euros Muchas gracias, tío Vamos a ver Joder, esta caja va por ti, mentalista, tío Ojalá salga, nano Ojalá salga, tío Me cago en la hostia, tío ¡Pum! 50.000 cost points Venga Ahora vais a ver cómo me toca el locus Y ya está ¿Vale? Compramos ¿Cómo compro esto? Venga, 25 niveles, sale Donación de... El señor de mentalista está aquí ¿Ponemos música épica? Vamos a poner música épica, señores Aunque me salte copyright a la mierda No, es que, ¿sabes qué pasa? Que si pongo música épica, tío Luego no... Luego, si me sale el balístico No puedo luego montarlo Nada, señores Imaginaos la música épica en vuestra cabeza ¿Vale? Nada, nada Ya está, ya está donado Raego Ahora, si no me toca aquí Lo que tengo que hacer es meter Más suministros Comprarme más suministros Hasta que me toque Yo sé que hoy me va a salir Vamos a abrir esta mierda No hace falta que me dueren nada Porque... Mira dónde está el balístico, nene Mira dónde está el balístico, nene Mira dónde está Sí, eso es el balístico Eso es verde No va a tocarme, tío Ya tengo el nudo en el estómago Mira, cuando estaba haciendo la descarga De la mierda esta La descarga de la nueva mierda actualización Tenía un nudo aquí en el estómago Os lo prometo que tenía un nudo en el estómago Pues ahora el nudo se ha multiplicado por 10 Porque ya me está pasando lo de la otra vez Chiclín Menos 50 euros Y ahora al rato Pum Menos 100 euros Y así sucesivamente, tío Hasta que supere mi límite de la otra vez Que me gasté 350 euros, tío Cago en Dios, tío Cabrones, tío Mira que pueden meter el balístico como estaba En el pase de batalla Lo tienen que hacer para sacarle pasta a la gente, nano Hombre, tócame ya, por favor, tío ¿Me han tocado la piel piquen? Nada Vale, señores Ya lo veis allá arriba, ¿vale? 13.100 codepoints ¡Ah, la pantalla! La pantalla, señores Coño Sí, claro Yo trabajo Si no trabajara No podría meter aquí 100 euros Que YouTube para mí no es un trabajo YouTube para mí esto es un derroche Esto es un hobby Ya no sé ni cómo ponerme, tío Dámelo, nano Por favor Dámelo ya, tío ¡Dámelo! ¡Dámelo ahí! ¡Qué cobarde de mierda, tío! Es un cobarde este juego Este juego es un cobarde No me lo quiere dar, tío Y me va a hacer meter otros 100 euros Tío, me voy a gastar más que en Black O's 3, tío Me cago en la hostia Me estoy poniendo nervioso, señores Te voy a dar al final, tío Al final te lo digo Que como me venga una mierda de esas Le voy a pegar con el tomajado, tío Es que no me va a tocar, señores Me tengo que gastar 100 euros más, de verdad Y aún me queda un montón Pero yo sé que me lo voy a tener que gastar Aquí tú también lo sabes, Lady Qué desgraciado que soy Soy un desgraciado, tío Vamos, me gusta, me gusta esa actitud Me gusta Me gusta Sí, sí, sí Sí No, tío Da igual, seguir, 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 seguir Mira, Lady ¿Qué va a salir ahora? Qué mierda Me ha tocado un chino, tío ¿Para qué quiere un chino? Me ha tocado un chino Madre mía Ya encima dorado, tío Vamos, balísticos Qué mierda es esa, tío Eso ya me ha tocado antes, tío Por favor, juego, tío Qué juego Joder Juego todos los días esta mierda, tío Sé bueno Sé bueno, tío No es bueno, tío No es bueno, tío No es bueno, Lady No es bueno Esto es una mierda, hombre Ya no me ha tocado, tío Es que no Esto es una mierda, tío Que le jodas, tío Al juego de mierda este, tío Que le jodas Al juego este de mierda, tío Es que Es que Si meto Si meto Eso de De 40.000 Es que eso de 40.000 Es una mierda, tío Seis chulos, cabrones Mete 100, mete 100, ¿no? Qué cabrones, eh Cómo se nota que es de mi puto bolsillo, eh Vamos a meter 100 pavos más Hostia Me cago en la hostia Y es que es ahí lo que pasa Ahora mismo tengo el estómago ya Con una cosa aquí Que hice guau ¿Sabes? Ya Pero es que cuando me gasté estos 100 euros Cuando me gasté estos 100 euros Y vea que no me ha tocado Es ahí lo que pasa, ¿no? Pues ya viene la robada máxima Que al final me dejo 500 euros En esta mierda, tío David No sé qué hacer, tío Me da miedo empezar Porque es que Me voy a sentir tan mal Si no me toca, tío Es que no tengo Mi cuerpo no tiene fuerza De estar contento Porque es que Ya sé lo que va a pasar Y estoy Tengo un bajón en el cuerpo Ya mismo O sea, ahora mismo Si me vais a reírme Es por no sé Ni por qué me río Porque es por no llorar Me río por no llorar Mira, como me salga el locus de mierda Me va a dar algo, ¿eh? Como me salga el sniper Me va a dar algo, tío Joder O sea, a la gente que lo va a usar una vez Le toca a Nano ¿Y yo qué lo voy a usar todos los días, tío? Aquí estoy 250 euros, tío Y ya está, Nano Y ya está, Nano A la mierda el juego de estos, tío Sal, Lady Sal, Lady si quieres Sal, Lady Me ha salido ese arma y ya no me va a salir el balístico Tío, me están tocando tantas cosas de oro Que no me va a tocar ya, tío Esto es una mierda, tío Si no me toca ahora yo me voy a tirar un mes sin jugar a la play, tío Parece que es gracioso pero no es gracioso, son tis A ver, es gracioso, claro que es gracioso Pero para mí no es nada gracioso, no, no Que es que siempre pasa lo mismo Todo el mundo que no lo va a usar lo tiene, tío Yo es que soy el único puto desgraciado que hace contenido con esta mierda Me estoy gastando un pastizal en esta mierda, tío Y no lo tengo ¿Qué es eso? Me han tocado todas las putas armas Todas, tío, menos el balístico, tío Esto es la mala suerte que tengo siempre en todo, tío Soy un desgraciado, tío Tengo todas las armas, tengo las pies keeper El locus Y esa mierda que no sabía ni que estaba, tío No sabía ni que estaba esa mierda Gracias, Oscar, por recordarme lo desgraciado que soy, tío Muchas gracias, tío Ya lo sé, ya, tengo todo, ya lo sé Tengo todo menos lo que necesito Muchas gracias, tío ¿Queréis verme con esa mierda? ¿Eh? Ya lo he metido, hostia Ahora estoy muy subido, ¿sabes? Ahora estoy muy subido Pero ya verás en un rato Ya verás en un rato como... Ya verás cuando ahora cuatro subidistras como no estoy tan subido Me cago en Dios, nano Ya está bien, hombre Ya está bien Deja de vacilarme, tío Deja de vacilarme, juego de mierda Siempre me haces lo mismo, tío Ni que me dieras tanto dinero como para gastarme tanto, puto Puto, no me saques esa mierda dorada Que no la quiero Esa mierda dorada no la quiero, tío Esto es una mierda Que viene Que viene por esos pis Del, del, del señor del VIP Vamos Yo es que no sé que no va a venir, tío Sé que no va a venir Pero lo intentamos Lo intentamos ¿Tío? ¿Otra vez el locust, tío? No me tiene que tocar otra vez el locust, tío? Dos veces seguidas, nano Es que soy una mierda ¿Y por qué no se me quita, tío? Dos veces me ha salido el puto locust o el medo, nano Eso es una mierda, hombre Eso es una mierda, tío Dos veces, tío, me ha salido el locust Es que no es normal, tío No es normal, tío Esto pues me lo gasto hoy y ya está Y mañana no va a saber nada Nadie En fin, señores Deseadme suerte Y ya está 390 euros Ya me he gastado más Que en Black Ops 3 Y no me pienso meter ni un euro más Ya os digo Mañana haré un vídeo O pasado Diciendo todo el dinero que me he gastado Gracias